Verano 2020 en Volver. ¿Qué tal, qué tal? ¿Un heladito? Gino Reni, un grande de la comedia. Soy el más inteligente de la brigada. Repasa su carrera en una entrevista exclusiva plagada de anécdotas sobre las mejores películas de humor. Che, Emilio, acá hay algo que yo no entiendo. Pregúntale a Gino, él entendió todo. Volver presenta especial Gino Reni. ¿A dónde nos vamos a dar? Como siempre, en Volver. El Cuerpo del Deseo, estreno. Una historia de amor, secretos, engaños y ajustes de cuentas. Quédate con tu nueva familia y olvídate que tuviste una hija. Vientos de Agua, la serie de Juan José Campanella sobre el fenómeno de la inmigración y la búsqueda de una vida mejor. De a poco probamos armando algo. Volver presenta las tardes de cine para escaparle al calor del verano. ¡Verano! Comenzamos el año con Sandra en una maratón con lo mejor del gitano. A ver si acuerdan de esta. Una muchacha y una guitarra para poder cantar. Y esas son cosas que en esta vida nunca van a tener faltada. El verano en Volver se vive con más capítulos extremos de las estrellas, guapas y el exquisito humor de Jorge Ginsburg en la Biblia y el Calefón. Una noticia que de verdad conmovió a todos los argentinos y por supuesto a mí que soy argentino también. Seguinos en las redes y divertite con lo mejor de Volver todo el verano. Así será Enero en Volver. ¡Gracias! ¡Gracias!